El Valle es en vos, en lo profundo de tus raíces, el Valle es en vos, por eso si quieres encontrar al Valle del Cauca, abre los ojos y grita con alegría, el Valle es en vos. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, ordenó el envío de la primera avanzada de carrotanques, que abastecerán de agua potable a Buenaventura, a ser declarada la calamidad pública por la sequía del río Escalerete, que abastece el acueducto y que lo mantiene en alerta roja. Vamos a llevar carrotanques a los barrios, a las escuelas, a los colegios, para que haya suministro de agua, que es lo que nos toca hacer en este momento, pero también estamos trabajando con el Ministerio de Vivienda y Viceministerio de Aguas para que Hidropacífico, que ha sido una operadora que no ha prestado bien el servicio en Buenaventura, pues podamos establecer jurídicamente qué vamos a hacer con ella. Acabamos de enviar cinco carrotanques de agua para Buenaventura, ya tenemos disponibilidad otros cinco, en caso de que lo necesiten, para un total de diez, de acuerdo a la necesidad que ellos tengan. El gobierno del Valle trabaja en soluciones de fondo para Buenaventura en abastecimiento de agua. Se está ejecutando dos obras, la ampliación de la planta Escalerete, que termina en junio y se pone en funcionamiento en julio, y la de Venecia, que termina ahora en marzo y se pone en funcionamiento en mayo. Esas dos obras costaron más o menos 40 mil millones de pesos y están ya los proyectos que hizo Vallecaucana de Aguas para el plan maestro de acueducto, en donde se tiene que llegar a la inversión de 160 mil millones de pesos para que Buenaventura por lo menos tenga un servicio decente de agua. El apoyo con carrotanques con capacidad de entre 3.000 y 5.000 litros se hace dentro del actual plan de acción y recuperación del departamento del Valle y la calamidad pública vigente. Bajo la necesidad de resolver las falencias de agua potable que padecen los bonaverenses, el gobierno departamental a través de Vallecaucana de Aguas formuló el plan maestro de acueducto para Buenaventura y obras como parte de un plan de choque para mejorar la operación del acueducto que se abastece del río Escalerete. Esta administración, en cabeza de la señora gobernadora del Valle del Cauca, la doctora Dilia Francisca Torres ha tomado acciones pertinentes en torno al tema de Buenaventura. Inicialmente se arrancó con un plan de choque para aumentar la cobertura y mejorar la calidad del servicio de agua en la planta Escalerete, una obra que será entregada en el mes de marzo. De las 42 obras identificadas para ejecutar el plan maestro para Buenaventura, siete fueron priorizadas por la gobernadora del Valle, de las cuales dos ya están viabilizadas y permitirán ampliar a seis horas el servicio de agua potable. El tanque de Venecia, que tiene un valor de 25 mil millones de pesos, y lo que tiene que ver con el tanque de Loma Alta, que tiene un costo de 34 mil millones de pesos. El plan maestro de acueducto y alcantarillado para Buenaventura demanda una inversión de 160 mil millones de pesos y en un lapso de tres años, sus habitantes contarán con un servicio de agua con eficiencia y calidad. En Consejo de Gobierno, previsto para este sábado en la Hacienda del Paraíso, la gobernadora del Valle y su equipo de trabajo presentarán la programación del año de Jorge Isaacs, cuya obra rememora la historia de amor de Frayni María. Tiene como fin dar a conocer la programación que tenemos por los 150 años de la obra María, que ha sido reconocida a nivel nacional y se ha declarado el año Jorge Isaac, tanto a nivel departamental como a nivel nacional. Asimismo, este sábado, la gobernadora Dilian Francesca Toro inaugurará obras de placa huella comprometidas con la comunidad en los municipios de El Cerrito, Palmira, Florida y Candelaria, por más de cuatro mil millones de pesos. Durante la conmemoración del Día Internacional de las Enfermedades Huérfanas, el gobierno del Valle del Cauca, pionero a nivel nacional en el estudio que permite detectar las enfermedades huérfanas en bebés, se prepara para ampliar esta tarea en el departamento. Logramos introducir un proyecto para ser financiado por regalías que nos permitirá identificar nuestros bebés recién nacidos con la posibilidad de desarrollar algún tipo de estas enfermedades y curarlos. En Colombia se han detectado 2.200 patologías que se convierten en una tragedia para los pacientes y sus familias. Se calcula que cada tratamiento cuesta entre 37 y 40 millones de pesos. Para la gobernadora Dilian Francesca Toro, autora de la ley que protege a estos pacientes, es una prioridad. Lo más importante es que la comunidad sepa que todas aquellas personas que tienen este tipo de enfermedades están cubiertas por el POS y que la Secretaría Departamental de Salud hace un seguimiento estricto de ellos. De ahí la importancia del trabajo que adelanta el Grupo de Investigación del Centro Internacional de Vacunas Cauca-SECO que investiga sobre enfermedades relacionadas con el metabolismo. Solamente en el Valle del Cauca hemos podido implementar el método que se llama para hacer la realización del tamizaje neonatal ampliado por espectrometría de masas en tándem, que es una tecnología muy avanzada que permite con una alta sensibilidad y especificidad identificar y detectar esas enfermedades. Este piloto, que en su primera fase se realizó con mil niños, se ampliará con recursos de regalías a cuatro municipios. Queremos ampliar a varios municipios del Valle, en un trabajo conjunto con la Secretaría y con el Sistema General de Regalías, un estudio más amplio alrededor de 35 mil niños. La aspiración es que el Valle se convierta en un centro regional de referencia en la investigación de enfermedades huérfanas. Primer año de gestión, cumpliendo lo prometido. El Valle está en voz. Los Vallecaucanos han sido la inspiración y el motivo de la gobernadora Dilian Francisca Toro Torres para liderar un nuevo departamento que genere orgullo, liderazgo, sentido de pertenencia y amor por el Valle. Por eso la gobernación te invita a su audiencia pública de rendición de cuentas para que conozcas la gestión realizada durante el año 2016. En directo por el canal regional Telepacífico y vía streaming por valledelcauca.gov.co. 28 de febrero, 10 de la mañana. Teatro Estudio de Telepacífico. Cumpliendo lo prometido porque... El Valle es en voz, en lo profundo de tu raíz, el Valle es en voz. Por eso si quieres encontrar al Valle del Cauca, abre los ojos y grisa con alegría. El Valle es en voz.